Música Bueno, nosotros trabajamos en la delegación de la Cruzada Nacional Sin Hambre del Estado de Veracruz Éramos aproximadamente mil personas colaborando en la Cruzada contra el Hambre Entre ellos promotores, apoyos técnicos y coordinadoras A todos nos avisaron de nuestro despido el 31 de julio Ese día nos dijeron que ya no había presupuesto y que íbamos a poder seguir laborando dentro de la Cruzada Pero a través de algunos meses que habían pasado nos tenían adeudos de meses de pago Aproximadamente entre 3 y 4 meses, la mayoría junio y julio, algunos enero, algunos diciembre y algunos febrero Somos aproximadamente más de mil personas Y pues hasta la fecha no hemos tenido respuesta No se nos ha dicho cuándo son los pagos, ni qué día Solo nos han dicho que esperemos, pero pues ya pasó un mes Y pues estamos preocupados porque cuando estábamos al menos trabajando ahí Sabíamos que en algún momento nos iba a llegar el pago Pero ahorita ya no tenemos ninguna seguridad Más que la palabra de las personas que nos dijeron que en unos meses nos pagaban Este, también, bueno, en la oficina más o menos se supo que nos estábamos organizando Para reclamar lo del pago Y algunos compañeros, bueno a mí no, pero varios Les estuvieron hablando para decirles que no tomaran ninguna acción Porque si no, les iban a repasar el pago o no les iban a pagar Y pues eso es básicamente Nosotros estamos reclamando que nos den una respuesta Y que nos digan cuándo nos van a pagar O que si sí nos van a pagar Porque lo que planeamos es usar estos medios Y si no, proceder ya con una demanda Algunos tenían, bueno, la mayoría creo que sí firmó contrato Aunque no había como una relación muy específica La verdad, en cuanto a información y todo eso A veces no eran muy claros Tenemos compañeros que están trabajando desde el 2013 Agosto, septiembre, más o menos Y, bueno, compañeros que empezaron en enero Como desde que inició este proyecto aquí en Veracruz Los pagos han sido poco constantes Pues muchas personas se salieron antes Pero los que tenemos más tiempo Bueno, teníamos aproximadamente como un año y medio Dos, que duró Y, pues, nada más Bueno, individualmente es que depende Porque cada persona tenía un sueldo diferente Pero el mínimo a los chavos que son los promotores Que son los que son más Aproximadamente entre 18 mil pesos, arriba ¿Mil sueldo? No, por... Ajá, es que depende Porque creo que les pagan 6 mil... ¿Seis mil qué? Seis mil trescientos Seis mil trescientos al mes Y, pues, eso por... Depende si son tres meses, dos meses Algunos solo les deben uno Nuestros jefes inmediatos Es la subdelegada Que es para los prietos Y, de ahí seguía la contadora Que es la que, pues, más o menos Bueno, es la que tiene que ver lo de los pagos Y se llama Marina, creo que Tapia No recuerdo el apellido Y, bueno, a ellas, la verdad, no sé Quien de la oficina Les estuvieron hablando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!